David Jaramillo, el expresidente de ASACA, es un deportista y entrenador de alto rendimiento que mezcla su pasión por el deporte con el arte de ser empresario. Con él hablaremos del crecimiento y difusión de la cerveza artesanal paisa. David, ¿por qué un deportista y entrenador de alto rendimiento decide convertirse también en un emprendedor? Bueno, me llamaba mucho la atención cuando veía Rugby Internacional que muchas de las cervecerías de otros países, de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, eran patrocinadas por unas marcas de cervecerías diferentes y eso me llamó la atención, a mí empezó la curiosidad por la cerveza artesanal y pues cómo no tener un espacio propio para la ciudad, para disfrutar de estas cervezas, me pareció que hacía buen juego con lo que me gustan, sobre todo con lo que me apasiona, me pareció bastante llamativo para trabajar el tema de la cerveza artesanal. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de creación de tu cervecería artesanal? Bueno, crear y trabajar el emprendimiento en Colombia es una cosa, digamos, un poco compleja. Entonces, digamos que ahí lo que toca es trabajar y poner en práctica los valores del deporte, la resiliencia, el trabajo en equipo, el coraje, la unión y bueno, tener unos buenos socios para poder trabajar, es determinante en esto. Creo que es bastante retador el hecho de crear algo nuevo en la ciudad, pero le hemos metido muy fuerte, no solo en la ciudad, en el país se le viene metiendo fuerte al trabajo de la cerveza artesanal como un emprendimiento que puede dar grandes frutos a nuestras comunidades. Claro, esto es algo que puede dar muy grandes frutos. ¿Cómo ha sido el proceso de reactivación económica tras la afectación que hemos tenido los empresarios y emprendedores tras la pandemia del COVID-19? Bueno, la reactivación la verdad no ha sido tan buena como esperábamos, está muy quieto todavía el mercado, la afectación fue muy fuerte, el cierre de los bares y los lugares de diversión, las discotecas, afectó demasiado, demasiado, el 80% de las cervecerías artesanales venden la mayor cantidad de su producto en los bares. Entonces, bueno, ahí vamos trabajando y por eso mismo planteamos una estrategia de visibilización, de difusión de la cerveza artesanal para toda la comunidad antioqueña que conozcan a través del pub, de la Pola Artesanal Paisa, todo lo que estamos haciendo en Medellín y Antioquia. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos y qué esperan obtener de las cervecerías artesanales con el pub? Bueno, nosotros los cerveceros artesanales nos hemos unido para movilizar una estrategia en la ciudad que le facilite al público encontrar los lugares donde hay Pola Artesanal Paisa, que es Pola de calidad, que es Pola hecha por tu comunidad, es Pola hecha con el mayor gusto, la mayor pasión para que todos podamos disfrutar. Lo que pensamos es que el público pueda vernos y encontrar las cervecerías, los bares y los diferentes sitios de distribución y pueda así disfrutar de cerveza buena, de calidad y cerveza local. Muy bien, y con base en esa experiencia como emprendedor y con la creación del pub, ¿cuál es el mensaje que se le puede entregar desde esta nueva alianza a todos los emprendedores que están trabajando por la creación y por la reactivación de su propia economía? Yo creo que en este momento la reactivación es un momento para estar unidos, para apoyarnos, para ayudarnos. Creo que todos los emprendedores deberían buscar la forma de asociarse entre los gremios, los sectores, pero sobre todo también los consumidores deberían empezar a tener un poco de conciencia en el apoyo de lo local. Creo que eso va a ser un factor importante y tenemos que tener claros que solos llegamos más rápido, pero unidos llegamos más lejos. Entonces yo creo que eso va a ser un factor clave y determinante a la hora de que nuestra reactivación sea exitosa. Estamos muy contentos y los invitamos a disfrutar de la pola artesanal paisa. Así es David, juntos llegamos muchísimo más lejos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.